Cordial saludo a todos los estudiantes y al grupo docente. Nuestro grupo está conformado por Lorena Lisset Contreras, Juan Camilo Acujar y mi persona Juan Carlos Correa. Nuestro tema es una revisión del ecoturismo en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles para impulsar el descubrimiento de lugares autóctonos y poco visitados en Colombia a personas entre los 18 a 40 años de edad en el caso de Ruta Call. Pregunta problema, ¿cómo a partir del diseño editorial, la aplicación de rutas ecoturísticas Ruta Call se puede impulsar el descubrimiento de lugares autóctonos y poco visitados en Colombia a personas entre los 18 a 40 años de edad? Objetivo general, crear una propuesta de diseño editorial de la aplicación móvil de rutas ecoturísticas Ruta Call que sirva para impulsar el descubrimiento de lugares autóctonos y poco visitados en Colombia para personas entre los 18 a 40 años de edad implementando los conocimientos claves de diseño gráfico. Esta investigación propone revisar los conceptos sobre ecoturismo en Colombia y enfocarlos hacia el desarrollo de una propuesta editorial que complementará la aplicación móvil de rutas ecoturísticas Ruta Call. Esto con el propósito de crear un instrumento informativo y creativo que incentive el dar a conocer a lugares o sitios poco visitados en Colombia más específicamente en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cundinamarca. En actividades relacionadas con ecoturismo y que de la misma manera sirva como mecanismo para generar el interés de la población tanto nacional como extranjera entre los 18 a 40 años de edad para que descubran todas las maravillas escondidas que tiene este maravilloso país. Trabajo de grado 1, modelo de innovación. Gracias a esta materia se pudo realizar toda la investigación e implementar una metodología de carácter descritivo con enfoque mixto con el objetivo de tomar como eje central una problemática existente en la actualidad. Por esta razón realizamos una recopilación bibliográfica de temas ecoturísticos enfocada en nuestro cemento de mercado. Diseño editorial. Por medio de esta materia de eje se pudo conocer el tipo de pieza a desarrollar y cada uno de los elementos que compondrían la parte editorial de una revista. De esta manera se pudo elaborar la pieza principal de este proyecto y formular una propuesta de diseño que sirva para comunicar e informar a nuestros futuros clientes. Sobre cada una de las alternativas que posee la aplicación móvil Ruta Call conservando la línea gráfica ya antes manejada. De esta manera se generó una propuesta editorial para Ruta Call teniendo en cuenta un proceso preliminar que abarcarán los siguientes pasos. Maquetación, composición y diseño. Todo este proceso conllevará a tomar la mejor elección para poder crear una propuesta que se adapta al enfoque que tiene la empresa y que representa nuestra identidad. De acuerdo a los alineamientos vistos en clase sobre los métodos de diagramación de piezas editoriales a través de Adobe InDesign se pudo establecer cuál sería la estructura para la composición y el diseño de esta propuesta las cuales sirvieron para crear un concepto armonioso y cumpliendo los estándares de maquetación. Dentro de los instrumentos utilizados encontramos estilos de párrafo, elementos de composición, elementos de la revista, manejo de capas y páginas maestras. Preprensa Durante el desarrollo de esta materia se trataron temas como selección de papel, manejo de color, uso de imágenes y artes finales las cuales sirvieron para generar una propuesta de diseño editorial que se ajustará de manera adecuada para el proceso de impresión y al mismo tiempo mantuviera una calidad óptima para ser visualizado desde cualquier tipo de equipo digital generando un concepto llamativo y agradable para nuestros clientes potenciales. Teoría del diseño Tomando las temáticas vistas en esta materia, se utilizaron como referentes algunos conceptos y teorías del diseño implementando los elementos básicos del diseño, el lenguaje visual, la teoría de gestal, la psicología de la forma, el lenguaje connotativo y denotativo generando una propuesta editorial conceptual y visualmente agradable para el cliente y que transmita lo que es ruta col. Costos y presupuestos Por medio de esta asignatura se pudo elaborar un presupuesto interno y externo implementando los costos generados para la creación del ente económico y la elaboración de esta propuesta editorial donde se tuvieron en cuenta aspectos esenciales como el inventario, sistema de costeos, gastos, punto de equilibrio, servucción y manejo del control presupuestal lo cual sirvió para crear un estimado sobre las ganancias que se pueden generar como empresa y el costeo que implicará la generación de esta propuesta del carácter editorial Técnicas de ilustración 2 Utilizando las técnicas de bocetación, manejo del lápiz y el color desde la parte análoga se diseñaron ilustraciones conceptuales desde lo digital las cuales sirvieron como influencia para la creación de modelos que usamos para poder decorar nuestra propuesta digital Gracias a estas temáticas se pudo elaborar un concepto atractivo para el segmento de mercado al cual está enfocado este proyecto Resultados y conclusiones Se argumenta la importancia que tiene el turismo a nivel regional y nacional y como Colombia tiene ese potencial para ofrecer diversas alternativas para poder desarrollar un turismo que atraiga a más personas tanto locales como extranjeras sin dejar de lado la protección ambiental que estas zonas que requieren para su conservación lo que involucra a la rama del ecoturismo En conclusión, la alternativa planteada para crear una propuesta editorial que promocione la aplicación Ruta Call sirve para generar un potencial atractivo para el seguimiento de mercado elegido y brinda la utilización de los recursos visuales implementando el diseño gráfico lo cual brinda la oportunidad de dar a conocer lugares nuevos y pocos conocidos en Colombia Asimismo, se establece lo favorable que será para las pymes la creación de esta propuesta como mecanismo para informar con el fin de mejorar la economía regional en Colombia